Noche de amor, suena y licor, sin calles llenos, nunca lleno el amor, nunca hubo tiempo en mi mundo y mi corazón. Viéndome hasta dormir, sin tu cariño, soñándote y buscándote amor. En esta luz difícil, soñarte y nunca despertar, pasarte el tiempo así, entre vanidad, sin saber que es la felicidad. Yo bailando entre gente extraña, sin encontrarte, y al fin te di y comenzó el amor. Si tú eres todo lo mejor de mí, eres para mí, mi sueño y mi divino. Si tú eres todo lo mejor de mí, tú eres para mí, mi sueño y mi divino. Amor. Tú viviendo todo lo mejor, así es todo. Así que abrázame, para juntos andar, y al cielo tú y yo llegar. Yo vivo una vida en cada minuto, porque estoy contigo, y por siempre aquí contigo, amor. Si tú eres todo lo mejor de mí, eres para mí, mi sueño y mi divino. Si tú eres todo lo mejor de mí, tú eres para mí, mi sueño y mi divino. Amor. Si tú eres todo lo mejor de mí, eres para mí, mi sueño y mi divino. Si tú eres todo lo mejor de mí, eres para mí, mi sueño y mi divino. Si tú eres todo lo mejor de mí, eres para mí, mi sueño y mi divino. Si tú eres todo lo mejor de mí, eres para mí, mi sueño y mi divino. Si tú eres todo lo mejor de mí, eres para mí, mi sueño y mi divino. Si tú eres todo lo mejor de mí, eres para mí, mi sueño y mi divino. que no sé cómo explicar por fin para ti antes de mirar encontrado un refugio para mis versos mis canciones de amor dedicando mis momentos más intensos más tiernos para ti por fin por fin hoy me siento como un niño por fin hago cosas que no quiero digo cosas que no entiendo por fin para ti por fin por fin por fin hoy me siento desgrichado solo por ti y es que siento que te pierdo y aunque no de ti te tengo es lo que siento por ti no 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 ni no 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 Y así dame cuenta, que siento a mi amor, que no tengo por ti, ocupando el calentario, mis sueños y existir, para ti, por ti. Hoy me siento como un niño, por ti, hago cosas que no quiero, digo cosas que no entiendo, para ti, por ti. Hoy me siento desdichado, solo por ti, siento que te pierdo, y aunque no sé si te tengo, eso es lo que siento, por ti. Hoy me siento como un niño, por ti, hago cosas que no entiendo, para ti, hago cosas que no entiendo, para ti, hago cosas que no entiendo, para ti.